Tiene la palabra el doctor Ramón Figueroa Castiglán. Gracias señora Presidenta, señores diputados, señoras diputadas. Disculpe, diputado, pide como miembro informante la palabra... Ah, bueno, tiene la palabra el diputado Ramón Figueroa Castiglán. Gracias, señor Presidente. En el departamento Paclín, en el año 2018, el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paclín, por iniciativa de una vecina, Ana Soledad Figueroa, inició un concurso abierto a toda la comunidad de la jurisdicción denominada una bandera que nos identifica. El órgano deliberativo aprobó la resolución número 014 del 18, mediante la cual faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar un llamado a concurso para la selección del diseño de la bandera oficial del departamento que identifique a los paclinenses con el pasado con las actividades del presente y con las proyecciones hacia el futuro, que se convierte en un emblema de identidad, de arraigo y de pertenencia a nuestro suelo. El Poder Ejecutivo, mediante decreto municipal 894 del 19, y en cumplimiento a lo resuelto por el Consejo Deliberante, convoca la realización de un concurso para la selección del diseño de la bandera oficial del departamento Paclín. Una vez concluido el análisis y la evaluación de la propuesta, el modelo ganador fue presentado por el jurado del concurso. Una bandera que nos identifica, una propuesta de diseño que buscó reflejar al departamento Paclín en su totalidad, incluyendo a todas las localidades que la conforman y tiene como objetivo lograr unidad, identidad y un símbolo que armane a los paclinenses. El diseño sencillo es ligado a la simplicidad de los pueblos y su gente. Los colores simbolizan la tierra. El diseño se conforma con un círculo que representa la tierra y la unión del municipio y su gente. Dentro del círculo, tres franjas en punta. Las formas de las franjas simbolizan el terreno montañoso que caracteriza al departamento Paclín, a sus cerros y montañas a los campos arados. La franja color azul en la base constituye los ríos, fuente de agua y de vida. La franja siguiente, de color marrón, representa la tierra, fuente de trabajo y alimento para la población, como así también elementos como la madera y el cuero que podemos encontrar en varias artesanías locales. La franja de color verde simboliza las montañas y a la variada vegetación que encontramos en el departamento Paclín, a la vida silvestre, la fertilidad de nuestros suelos, nuestra flora y fábrica. En la punta de la tercera franja se encuentra un semicírculo de color amarillo representado en la salida y ola puesta en el sol, fuente de vida y de luz. Además hace referencia al sol de mayo de nuestra bandera nacional, con nota revolución. El color azul representa el cielo, sin nubes porque se busca enfatizar ese color puro que lo destaca de otros cielos. Este círculo se coloca en el centro del paño de color tierra, un barrón muy grande. Por lo expuesto anteriormente y en virtud de la evidente importancia de este proyecto, es que solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación. Muchas gracias, señora Presidenta.